En esta cuarta edición pueden participar jóvenes nicaragüenses de ambos sexos, en edades entre los 13 y los 25 años. Y tiene como lema la ciencia y la tecnología con armonía. Y estamos dedicándola en este año al bicentenario de la independencia de Centroamérica. Este concurso Musicaliza la Ciencia tiene como objetivo promover en los participantes el uso de la ciencia y la tecnología en la música y el arte sonoro. Acercar a los participantes en el conocimiento científico a través de la creación musical innovadora y la utilización de las nuevas tecnologías. La convocatoria para las inscripciones están abiertas a partir de este 27 de mayo hasta el 27 de agosto. Creemos que todas las herramientas que le podamos dar a los jóvenes, a los músicos, a los artistas, son importantes para la creatividad. Y felicito a CONICIP en esta iniciativa, en esta cuarta edición. Y también felicitamos a todas las instituciones que también se ven inmersas en el desarrollo de la cultura. Se evaluarán dos categorías, vocal, a capela y con instrumentos. Amelia Calderón, TV Noticias.